El siguiente es un programa de producción nacional, acto para todo público. Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a Contacto Universitario. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de la profesora Rosa María Tobar, directora de medios y publicaciones de la Universidad de Carabobo y además quien tiene la enorme responsabilidad de presidir la FILUC en esta oportunidad en su edición 2009. Va a estar conversando sobre las características que tiene este evento y las novedades que ofrece esta Feria Internacional del Libro que comenzará a partir del 31 de octubre y se extenderá hasta el 8 de noviembre de este año. Bienvenida profesora, buenas noches. Hola Carili, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer, un placer que esté acá con nosotros, queremos aprovechar el tiempo al máximo porque hay muchísimo que decir de la FILUC en esta oportunidad. Esta es la edición número ¿qué profesora de la FILUC? La décima edición. Décima edición, ya son 10 años de trabajo, ya hay una cierta madurez y una experiencia bien interesante de lo que ha sido esta feria y un posicionamiento a nivel nacional porque no hablemos solamente de la región profesora sino de la región central del país que se ha convertido en una de las ferias más importantes a nivel regional y hasta a nivel nacional. Yo quisiera que centrar un poco a nuestros televidentes en primer lugar con respecto a cuáles son las características que ha mantenido la feria en estos 10 años de edición. Sí, hay un compromiso bien importante desde la Universidad de Carabobo en ofrecer un espacio cultural, académico, en el que todas las personas, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto amigos de la comunidad en general puedan sentirse representados en sus intereses como lectores. puedan entonces entrar en contacto con los libros, con los escritores, con los autores y disfrutar justamente de un espacio en el que el objetivo principal es la promoción de la lectura y del libro. Ese es uno de los elementos clave, creo que como función social y como acercamiento de la universidad a la comunidad hemos venido desarrollando a lo largo de todas estas ediciones de la FILUP. Profesora, hay algo que es bien interesante y además novedoso en esta oportunidad y ha sido la constitución de una comisión permanente que ha estado trabajando en FILUP desde que se acabó la feria el año pasado, la novena feria internacional del libro. Aparte de ese trabajo que realiza la comisión permanente, está también trabajando ese comité organizador que se ha destacado con esta actividad normalmente. ¿Cuáles han sido las características que tiene esta comisión permanente y cuáles han sido las ventajas de tenerla? Sí, uno de los elementos claves que hemos venido desarrollando es, y que no viene justamente de la décima edición sino desde la novena edición, se creó la comisión permanente como un ente encargado especialmente del desarrollo, digamos, gerencial y operativo de la Feria Internacional del Libro. Una de las características claves que hemos tenido nosotros en la feria es que todas las personas que participamos de ella tenemos otras atribuciones, otras responsabilidades dentro de la universidad. Es por ello que era necesario de alguna manera darle un carácter quizás más legal, más organizativo, para poder hacer la ejecución de cada una de estas actividades. Ya el año pasado se inició con la creación de la comisión permanente. Ahora, en esta oportunidad se logró establecer de una vez desde el mes de febrero y es un equipo de personas que estamos dedicados casi en exclusividad a la Feria Internacional del Libro buscando ofrecer las alternativas necesarias y positivas para llevar con éxito a este evento. Ahora, profesora, hay diversas novedades en esta oportunidad. Mira, hemos estado observando cómo se ha promocionado desde hace tiempo atrás lo que va a ser esta décima Feria Internacional del Libro y entre uno de los elementos más importantes que se ha trabajado bastante con los medios electrónicos. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué características ha tenido? Sí, dentro de las diferentes comisiones en las que nos hemos organizado para llevar a cabo el trabajo, hay una que tiene que ver con los medios y la imagen. Y ahí se ha creado, a través del equipo coordinador de esta comisión, se ha logrado establecer un contacto, por ejemplo, con Facebook, Twitter, blog, y por supuesto nuestra página en Internet, que está en permanente construcción, para que cada vez que vayamos incorporando una novedad, pues el público la vaya conociendo. Algo que es bien interesante que también hemos observado en los medios regionales de toda índole, audiovisuales, impresos, ha sido ese trabajo pre-filug, pequeñas ferias de libros por temáticas, la presencia en diversas bibliotecas de la universidad, charlas, conferencias. Creo que además se ha extendido el trabajo, profesora, a otras áreas como Maracay, Cogede, Puerto Cabello. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Sí, una de las metas que nosotros nos habíamos planteado desde ya, desde hace algunos años, era la posibilidad de que la Feria Internacional del Libro no fuese simplemente un evento en un momento específico del año, sino que a lo largo del año la feria pudiera seguir cumpliendo su función de promotor de lectura. En este sentido, logramos, es verdad, desde el mes de enero, desarrollar una cantidad de actividades preferidas en las diferentes facultades. El propósito específico es motivar, acercar, que la feria sea sentida como parte de la universidad, como de todos los empleados, los estudiantes, los profesores, de manera de que nosotros garanticemos justamente que la promoción de la lectura se dé a lo largo del año y que en la feria nosotros podamos contar con la presencia de toda la comunidad universitaria. Hace una experiencia bien interesante. Para los primeros días de este octubre vamos nosotros a desarrollar algunas que todavía nos faltan, pero podemos nombrar con éxito la que se realizó en la Facultad de Ciencias de la Educación. Llevamos 500 niños a esa actividad. Eso fue muy bonito. Y con la presencia del escritor Eduardo Liendo. Realizamos también una en la Facultad de Ciencias de la Salud, con la celebración del aniversario también de la Biblioteca de Ciencias de la Vida. Tenemos planificado, hicimos una en Aragua, en La Morita. Realizamos dos actividades, una a propósito del Día del Libro y otra justamente para entusiasmar a la gente y promover lo que es la filud. Estas actividades se van a seguir desarrollando no solamente cuando termine, hasta que termine esta décima edición, sino que estamos seguros que vamos a comenzar la planificación de la onceava feria con actividades de este tipo en todas las facultades. Profesora, hay algo que es bien interesante y tiene que ver con el crecimiento real, no solamente promocional y estas actividades que estamos haciendo, sino en cuanto a metraje, tamaño de la feria. Estamos acostumbrados, estuvimos acostumbrados por un tiempo a un lugar, la feria se ha paseado por diversos escenarios en la región, pero en esta oportunidad estamos hablando de una sala nueva con un metraje casi el doble. Profesora, ¿cómo va a ser estas características? Sí, la feria en esta oportunidad ha crecido creo que el doble. Tenemos en este momento 4.200 metros cuadrados que va a ser distribuido en todo lo que son salones de conferencia, que ahora no solamente tenemos dos, tenemos tres, y uno especialmente para los niños que se llama Chamario. Tenemos 1.300 metros de están a ser comercializados, de manera que crecimos de 60 están, para la comercialización a 116 están. Realmente el crecimiento ha sido significativo, también por supuesto a nivel del programa cultural y académico, hemos incrementado a 300 horas el número de actividades culturales y académicas que pensamos desarrollar. Esto nos está permitiendo en este momento programar actividades desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, actividades de todo tipo. Extendido, porque tengo entendido que va a haber tanto las actividades académicas como tal, como las actividades que son específicamente culturales, que están enmarcadas dentro de la FILU, pero tienen otro componente, ¿cierto? Sí, siempre hemos tenido, por ejemplo, actividades culturales que son las que se desarrollan dentro de los diferentes salones. En este momento estamos planificando conversatorios, talleres, foros, conferencias, diferentes tipos de encuentros. Y aparte de eso, las actividades culturales que se desarrollan en el Café Concert, que es algo que a todo el mundo le encanta, terminar la noche y la jornada de la feria visitando el Café Concert y disfrutando un poco de la música que se ofrece allí. Todo eso lo estamos planificando en conjunto, tanto desde la Comisión del Programa Cultural Académico, como el Pabellón Infantil, que ahora lo vamos a llamar es Chamario, y queremos comenzar nosotros todos a apropiarnos de ese nombre en honor a Eugenio Montejo. Que es uno de los cuentos, ¿no? Ya el año pasado se llamó Chamario, ahora esta vez queremos no que se llame Pabellón Infantil, sino Chamario. Que se le diga de una vez. Que todos vamos al Chamario. Lo conozcamos con ese nombre. Como el Chamario, sí. Como un tributo a ese excelente poeta nuestro. Sí, él escribió un libro para niños que se llama Chamario, y pues de ahí viene la intención de darle ese nombre, ese espacio. Profesora, hablábamos ahorita cuatro salas, contando la infantil y las otras tres salas alternas. Estamos hablando de un espacio de casi 4 mil metros cuadrados. ¿Dónde se va a llevar a cabo este evento? ¿En qué lugar? Bueno, el lugar es el World Trade Center de Valencia, un centro de convenciones que está en construcción, que todos ya conocemos ubicado en Mañongo. Hasta los momentos, bueno, estamos bien entusiasmados porque es un sitio nuevo, es un sitio que ofrece unas alternativas que no teníamos en el anterior sitio, que lo habíamos hecho en otras ocasiones, que nos permite un acceso bien importante. Tiene 1.600 puestos de estacionamiento. Eso nos garantiza que haya una mayor comodidad para todos los visitantes. Está en construcción y es importante que sepamos que el compromiso de la empresa que lo está fabricando asegura que va a estar para la fecha de la feria. Previo a la feria tenemos la Expo Fede Cámara, que de alguna manera nos permite un acompañamiento para saber cómo va a funcionar, qué podemos hacer y cuáles son las potencialidades de este sitio, que no va a estar completo, pero que nos va a dar las características que necesitamos para esta edición. En este sentido, profesora, seguridad y estacionamiento, que son casi siempre los elementos más importantes al visitante. Por supuesto que sabemos que vamos a encontrar excelente literatura, invitados internacionales, pero la gente le preocupa dónde me voy a estacionar y quién va a estar pendiente de la seguridad. Claro, ahorita tenemos algunas alianzas que estamos en construcción, digamos estableciéndolas con la Alcaldía de Nahuanagua, con la misma Gobernación del Estado Carabobo. Esperamos seguir estableciendo estas alianzas con otras alcaldías, un poco para apoyarnos a nivel de efectivos policial. Por supuesto que PIXU, que todos los años nos ha acompañado y de verdad ha sido un trabajo bien consecuente y comprometido con la feria, va a estar también este año favoreciendo la seguridad de todas las personas que visiten la feria. El estacionamiento en esta ocasión va a ser gratuito, pero eso no quiere decir que no tengamos seguridad, vamos a estar resguardando adecuadamente la presencia de todos nuestros visitantes, eso es clave para nosotros. Inclusive es importante señalar que estamos comprometidos a garantizar la integridad de todas las personas que vayan, en relación con algunas zonas quizás del edificio, que se van a mantener en construcción, digamos, para esa fecha. Claro. Profesora, algo que es bien importante también, hablaba usted hace unos minutos de alrededor de 80 casas editoriales entre las casas y los distribuidores de esas casas que no tienen sus sedes acá, y igualmente decía 116 stands comerciales. Pero aparte de eso, usted me comentaba antes de comenzar el programa de las características que va a tener la presencia de la Universidad de Carabobo a la entrada de la feria. Se ha dispuesto de una manera organizacional y que además haga valer la importancia que tiene la universidad y lo destacado, el papel que juega en la feria. O sea, ¿cómo va a ser este diseño, esta estructura? Sí, estamos bien contentos también con esta posibilidad porque digamos que por primera vez logramos una meta que se había planteado también en años anteriores, que es que cuando el visitante llegue a la Feria Internacional del Libro se va a encontrar en la Universidad de Carabobo. Qué bien. No representaciones aisladas a lo largo de la feria, sino un solo cuerpo. Tenemos 300 metros cuadrados a la entrada de la feria justamente para que todos los visitantes puedan conocer lo que somos nosotros como Universidad de Carabobo. La intención es que este montaje le represente al visitante homogeneidad, armonía, que somos un equipo, que estamos trabajando en conjunto, que estamos todos representados allí y que definitivamente somos la Universidad de Carabobo, que la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo es y se construye en equipo con todas las personas que estamos participando allí. Para nosotros eso es bien importante. Ya tuvimos una primera reunión con representantes de las diferentes direcciones que participan dentro de nuestra feria y eso nos va a permitir de alguna forma lograr ese equilibrio. Es importante destacar que la aceptación de esta propuesta por parte de las diferentes direcciones fue la máxima. Totalmente acogida, me imagino, porque además nos motiva a todos a estar presentes, nosotros también estaremos presentes allí llevándoles a ustedes todos los detalles que ocurran en esa FILU en su décima edición. Estamos conversando, amigos, con la profesora Rosa María Tobar, quien es la directora de medios y publicaciones de la universidad y en este caso también nos acompaña como la presidenta de FILU, esta Feria Internacional del Libro que se llevará a cabo a partir del 31 de octubre en su décima edición. Momento de hacer una pequeña pausa y al regreso continuamos conversando un poco más sobre este tema de FILU 2009. Continuamos en contacto universitario de la noche de hoy conversando acerca de la décima Feria Internacional del Libro FILU 2009. Este evento que ya se ha convertido en uno de los eventos más importantes que ocurren culturalmente y con respecto a la literatura en la región central del país y que se va a llevar a cabo entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre. Estamos conversando con la profesora Rosa María Tobar, quien es la presidenta de FILU. Profesora, antes de irnos al corte hablábamos un poco de esa imagen corporativa que va a tener la universidad en esta feria y usted decía que ha sido bien importante el trabajo en equipo que se ha resaltado. ¿Cómo ha visto usted el compromiso tanto de las autoridades como de las diversas dependencias que han existido con respecto al soporte que necesita la feria para que salga adelante? Sí, yo creo que esa es una de las claves fundamentales. Primero tenemos un apoyo de las autoridades rectorales. La profesora Jessy, nuestra rectora, ha estado bien comprometida con la feria en, entusiasmada desde el principio y buscando el apoyo porque hay un elemento clave dentro de esta decimedición y es el hecho justamente que la universidad no tiene el presupuesto que tenía en otras ocasiones, ¿no? Y por ello hemos fortalecido la búsqueda de patrocinio, el establecimiento de alianzas y en este sentido las autoridades universitarias nos han apoyado de manera significativa. El entusiasmo del equipo y tengo que reconocerlo públicamente, esa comisión permanente que se ha fajado a trabajar desde el principio, que ha mantenido ese entusiasmo, que está dispuesto a hacer las cosas cada vez mejor. Es una combinación bien interesante para poder lograr la meta que nos estamos planteando en este momento. Celebrar esa decimedición por todo lo alto, asumir que la universidad es capaz de enfrentar esos retos y de mantener esos espacios que hemos ido rescatando a lo largo de los años que son clave para el desarrollo académico y cultural, no solamente la Universidad de Carabobo, sino también de la sociedad y del público carabobeño y nacional. Yo creo, profesora, que eso que usted acaba de decir es bien importante y además es algo que de una u otra manera la gente le preocupa y dice, bueno, la universidad está en crisis, reconducionan todos los presupuestos, hay escasez y la universidad va a hacer esta tremenda feria otra vez. Y yo creo que esto siente las bases de por qué mantener un evento como este, porque es un evento que beneficia a la comunidad, a la sociedad, las características culturales y que tienen que ver con la literatura. Es uno de los que no se puede desechar y decir, bueno, no hagamos esto. Y ese trabajo con los patrocinantes. ¿Cómo ha sido el compromiso de la región con respecto a asumir la feria y decir, bueno, es de la universidad, pero yo voy a apoyar con esto o con estas actividades? Sí, definitivamente que hemos tenido un apoyo de las instituciones, tanto privadas como públicas, de manera bien significativa. Uno de los elementos claves ha sido el apoyo que las casas editoriales nos han dado. La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabón, que parezca poco modesto decirlo, ocupa en este momento el lugar número uno en Venezuela de las ferias del libro, un lugar que nos hemos ido ganando a lo largo de los años con el trabajo constante, por supuesto, de una cantidad de personas que han venido dando su aporte a la FILU. Y, por supuesto, de ese compromiso que la universidad con todo su equipo ha venido asumiendo. En esta ocasión específicamente hemos tenido un apoyo bien importante de los entes gubernamentales, de las diferentes empresas que nos están apoyando y que en este momento no voy a nombrar alguna sino porque se puede que hay alguien por fuera. Claro. Pero que van a estar representados en la FILU, sus logos, el aporte que han venido ofreciendo. En años anteriores nosotros habíamos tenido un apoyo significativo para el pabellón de niños y niñas, para el pabellón infantil, digamos, la hora chamario. Ahora no es solamente el chamario, sino que también todas las actividades culturales y académicas que estamos promoviendo están siendo apoyadas por diferentes entes. También hay un elemento importante que es que la FILU, se patrocina parte de ese montaje, justamente con la comercialización que realiza de los espacios. Al haber aumentado el número de stands, el metraje que tenemos, por supuesto, vamos a obtener un mayor ingreso. Pero todos esos beneficios vienen para nuestra feria. Nosotros hacemos una ganancia que la universidad, por supuesto, la aprovecha al máximo como una actividad de extensión, de promoción hacia la comunidad, de compromiso con la formación de los lectores, que es un elemento importante porque, bueno, la FILU no genera, digamos, ingresos para la universidad, sino una ganancia a nivel cultural, académica, y ese reconocimiento que nuestra alma mater tiene a nivel nacional e internacional. Profesora, es bien interesante, ahorita que hablaba del apoyo a las casas editoriales, yo creo que el hecho de que vengan tantos invitados internacionales, estamos hablando de nueve, usted decía que queremos llegar a por lo menos un número redondo de diez, como los diez años de la feria, pero también las casas ahí tienen mucho que ver con lo que es traer a esos escritores que publican en sus casas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo y quiénes son estos invitados? Sí, tenemos, bueno, como tú lo acabas de decir, son nueve escritores que ya están confirmados, algunos los traen las casas editoriales, la mayoría de ellos, tenemos el apoyo en este caso de Randón Jaumondadori, de Editorial Norma, de Planeta y de Alfaguara, son las cuatro casas editoriales que en este momento están apoyando con la presencia de autores en la feria. Algunos los trae la universidad porque son especialmente académicos, es el caso de Julio Ortega, un escritor y crítico literario bien reconocido que ha llevado la literatura venezolana a otras fronteras, que viene, es peruano, pero viene de Estados Unidos, tenemos a Fermín Goñi, un escritor español, tenemos a Antonio Gamoneda, que estamos definiendo algunos aspectos en relación con su visita, pero que ya ha manifestado su disposición a participar en la feria. Desde Argentina viene Raúl Brasca, Ana Bonriubiu, Tute, Liniers, que son unos caricaturistas, que es una particularidad en esta oportunidad, los caricaturistas primera vez que han participado. Vamos a tener un taller de caricaturas y un taller de producción editorial con escritores, artistas también nacionales, que debemos reconocer el reconocimiento y la aceptación y la disposición de nuestros escritores nacionales en la participación de esta décima edición de la feria. Sí, profesora, escuchándole, y ya hemos hablado de las salas, hemos hablado del mentraje, hemos hablado de estos invitados, tanto nacionales como internacionales, yo creo que es bien interesante que la gente sepa, va a poder estar al día el programa en esos medios electrónicos, Facebook, la página web, para que la gente no se pierda nada, porque a veces uno dice, me perdí el taller de gastronomía, me perdí el taller para los docentes, hay muchísimas actividades previstas, entonces, ¿cómo va la gente a accesar a ese programa como tal, para estar actividad día por día? Sí, fíjate que uno de los elementos importantes y que hemos asumido nosotros en el reto, dentro de esa comisión permanente, es que el programa tiene que comenzar a salir desde este momento, de hecho, ya en la página web de la universidad, posiblemente la próxima semana, podamos ir encontrando claves de ese programa cultural. Para irse organizando, talleres, todo. No está acabado, hay personas que tienen que confirmar, hay autores que van a, quizás se van a modificar en fecha, pero vamos a ir ofreciendo esa programación progresivamente. Una de las claves fundamentales para que nosotros podamos garantizar la presencia del público en la feria, es que conozcan el programa desde mucho antes. Eso es bien importante. Y ya estamos casi llegando a los últimos minutos, yo tengo todavía un bojoto de cosas aquí por hablar, pero no quería dejar de mencionar lo que ha sido la participación de los estudiantes, y el compromiso que han tenido para ser colaboradores con esta feria. Ha sido una experiencia que, como usted ha recalcado varias veces, viene de años anteriores, pero en esta oportunidad, ¿cómo se ha trabajado con los estudiantes? Sí, para nosotros es bien importante haber descubierto que cuando se hizo el aviso, se anunció la posibilidad de que los estudiantes participaran en la feria, realmente fue significativo el número de estudiantes que se acercó para las diferentes comisiones y para las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la feria. Esto da una visión justamente de cómo la feria se ha ido calando dentro del público estudiantil. Es un elemento clave y queremos motivar a nuestros estudiantes a participar de la feria, asistir a las actividades. La feria tiene que convertirse en un aula de clase en la que los estudiantes, los profesores, asistan, discutan y aprovechen al máximo este gran esfuerzo que se hace en traer escritores, en generar actividades que tienen que ser del aprovechamiento y el beneficio de toda la comunidad universitaria y, por supuesto, de toda la comunidad en general. Profesora, también se ha hablado de que este trabajo en conjunto que han hecho diversas dependencias podría ofrecer, tengo entendido conversando todavía, la posibilidad de transmitir videoconferencias de estos invitados internacionales y que haya en diversas sedes del país y a lo mejor hasta internacionalmente, la participación de público en estas conferencias de Suez. ¿Podría ser viable? Sí, bueno, uno de los elementos claves en esta décima edición es el enlace que se ha venido estableciendo con otras direcciones, específicamente Duke, Dimetel, DTA, Reducé. ¿Qué queremos en este momento? Poder ofrecer videoconferencias. Ya la universidad tuvo una primera experiencia, tiene los equipos, tiene el personal y la disposición, en este caso, de todo el equipo de cada una de estas direcciones para que podamos hacer efectivo esto. A nosotros nos parece que hay una cantidad de foros, de talleres, de conferencias que vale la pena que en otros lugares del país los puedan disfrutar. Claro, maximizar ese alcance. Sí, entonces, de verdad que estamos abocados a la tarea, ya se han hecho unas primeras pruebas, estamos en espera de poder concretar la forma como la vamos a hacer, los horarios, las universidades o instituciones con las que vamos a establecer el enlace y estamos manejando también la posibilidad que otros escritores que no han podido venir o que no pueden estar en la feria pudieran ofrecer alguna videoconferencia en el marco de nuestra FILUP. Profesora, no quiero dejar por fuera las actividades especiales que tenemos para el Chamario, que en esta oportunidad, como ya decíamos, está en homenaje al gran poeta Eugenio Montejo y tengo entendido que va a haber el segundo concurso de cuentos que ya va a haber la publicación, pero ¿qué otras actividades especiales y novedosas van a haber allí? En esta ocasión, el Chamario cuenta con el segundo concurso de cuentos infantiles, como tú lo has señalado, el primer concurso de dibujo que lo vamos a desarrollar en el marco de la feria. Tenemos varias actividades planteadas en vivo, programas radiales, programas de televisión, con la intención justamente de que ese pabellón tenga un mayor alcance. Las actividades dentro del pabellón, dentro del Chamario, hay que acostumbrarse. Todos estamos haciendo este trabajo porque queremos de verdad apropiarnos de ese nuevo nombre. Justamente va a haber un compromiso de un grupo de alianzas que estamos estableciendo, todas relacionadas con la lectura, de manera de que los niños en esta oportunidad van a poder de verdad disfrutar de la promoción del libro, realizar actividades relacionadas con los libros que están leyendo y en este caso nos está ayudando alianzas estratégicas con diferentes casas editoriales, empresas, por supuesto la actividad cultural y un trabajo bien importante que tiene que ver con ese enlace con los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación quienes nos van a estar apoyando allí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, esto es muchísimo tema para conversar en un solo programa. Nosotros vamos a estar pendientes de esta feria promocionándola a ustedes y por supuesto estaremos presentes para llevarles los incidentes que en ella ocurran. Les recordamos, 31 de octubre hasta el 8 de noviembre en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. La invitación es desde ya a que comiencen a conocer esos programas y vean a qué actividades quieren asistir. Ha sido un placer acompañarles y será hasta un próximo contacto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.